Con respecto a la problemática de las minas que están en este momento, bueno, clausuradas momentáneamente, quisiera yo retroceder en el tiempo para que sepan la problemática de estas minas. En el año 1991 empieza la explotación minera en la cuenca del río San Pedro, en Tumbaco. Eran tres las minas en ese momento, la del señor Cabascango, la del señor Toapanta, que luego pasó a manos del señor Llanes, y la última es la del señor Simbaña. La explotación era tan agresiva que pesaron haberse comprometido los taludes de la zona, entre ellos el talud de mi propiedad y de dos moradores más. El riesgo de que estos taludes caigan era muy grande y peligroso, ya que tienen más de 90 metros de alto. La posibilidad de que pudieran crear un taponamiento en el río San Pedro y poner en riesgo el acueducto Papayá Taquito y a la central hidroeléctrica de Nayón eran muy altas. Así que en el año de 1993, el señor Roque Sevilla y Fundación Natura acuden al lugar y constatan la terrible escena. Días después, Fundación Natura emite un informe, la cual llega al Ministerio de Obras Públicas de ese entonces. Y proceden a la clausura de las minas y declaran a Tumbaco libre de minas. En el año 2015, empiezo a notar el paso de volquetas. Investigo y veo que la mina del señor sin baña estaba nuevamente empezando a funcionar. Inmediatamente me acerco a la Secretaría de Medio Ambiente para poner la denuncia a este hecho. Y me llevo la sorpresa de que me dicen que estas minas tienen permisos. Molesta, pregunto, ¿quién le otorgó esos permisos? ¿Cómo lograron hacerlos si Tumbaco es un lugar libre de minas desde el año 94? Bueno, nunca obtuve la respuesta. El paso de las volquetas cada vez se iba incrementando. Paso de transporte pesado, maquinaria enorme, hasta que en el año 2020 veo señaléctrica. En el camino hay gran cantidad de volquetas día y noche, incluidas volquetas del municipio de Quito. Una tarde encuentro una plataforma frente a la entrada de mi casa, un piloter y una volqueta que pertenecían al EMOP. Les pregunté que qué estaban haciendo ahí. Y su contestación fue que venían a pedirme que si podían encargarme en mi propiedad una de las máquinas porque estaban sacando piedra bola del río San Pedro, gracias a las minas que están abajo. Y esas piedras bolas estaban siendo utilizadas para el relleno de linga. Es ahí cuando simplemente fue la gota que derramó el vaso y me contacto con la concejal Andrea Hidalgo y empieza la investigación. Así que, ¿saben cómo se otorgaron los permisos para que funcionen estas minas? Pues bien. La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda les otorga el permiso en base a una concesión minera otorgada hace 30 años por el gobierno central. Es decir, en el año 1991, cuando empieza la explotación minera en Tumbaco. Pregunto yo, ¿el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda no sabían que en el año 1994 estas minas fueron causuradas? No lo sabemos, porque les otorgaron los permisos en base a una concesión de hace 30 años, del presidente de la República de hace 30 años. Bueno, en el primer reportaje, dice el señor Fernando Alvarado, en entrevista que ustedes le hicieron, dice que ellos no tienen nada que ver con el municipio y que tienen todos los permisos. Dice también que ellos venden sus materiales a la empresa Naranjo López, que es una empresa privada y que no hay ningún tema con el MOC. Bueno, dicen también que están operando desde hace seis meses y que nunca han tenido ninguna observación. Sobrelacionados que nosotros somos parte del municipio, en este caso son equivocadas. Nosotros somos una actividad completamente privada, ¿sí? Y con permisos, autorizaciones y con todas las regulaciones hemos cumplido. El municipio solicitaba constantemente a las minas Caizán ocho volquetas de su base, volquetas de arena, volquetas de piedra bola. Y la mina, durante los años, viene colaborando oficialmente con el municipio. Bueno, nosotros tenemos un documento, ¿sí? Que dice, es un documento emitido en el 6 de noviembre del 2015, cito textualmente, De acuerdo a información cotejada con el Catastro Minero Nacional, en el lugar se ha determinado que existen dos concesiones mineras para materiales de construcción con derechos mineros vigentes. Las áreas mineras contiguas tienen las siguientes denominaciones. Caizán Chico Código 5995, con una extensión de 11 hectáreas mineras, a nombre del señor Carlos Alberto Simbaña Romero, como titular. Y Caizán Chico II Código 40284, con una extensión de 7 hectáreas mineras, a nombre del señor Carlos Alberto Simbaña Romero, como titular. En lo concerniente a permisos ambientales que deberían haber sido presentados en la Secretaría de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, no existe ningún documento al respecto, por lo cual, los trabajos que se encuentran en ejecución estarían inobservando la normativa ambiental nacional y local. En la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, Dentro de la Autoridad Ambiental Distrital, conocemos que estas minas, Caizán I y Caizán II, no se encuentran en áreas de protección natural, tanto del municipio como del Ministerio del Ambiente. Entonces, sobre esa base ya se ha hecho el estudio y sobre eso, pues, se está generando también el proceso de regularización ambiental. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Medio Ambiente, conociendo esto desde el año 2015, no haya pasado la información a la agencia de control jamás? Bueno, en vista de todo esto, de todo lo que estoy alegando en este momento, viendo que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, se lavan las manos, pues, acudí a la concejal Andrea Hidalgo. Ella hizo muy bien su trabajo y le estoy muy agradecida. Veo en redes sociales cómo hablan cosas que no tienen idea la gente. Yo quiero aquí decir una cosa. Antes de contactarme con la concejal Andrea Hidalgo, me contacté primero con otro concejal. Le expuse la problemática de Tumbaco, ya que él había estado en varias ocasiones en su campaña, en nuestro barrio, en Churoloma, y en Agüena Esperanza también. Y dijo que él estaba muy preocupado por Tumbaco y que iba a hacer todo lo necesario por Tumbaco. Nunca me contestó, jamás. Le escribí a la señora Lorena Brito, textualmente. Buenos días, estimada Lorena. Una pregunta, por favor. En el sector de Caizán están explotando dos minas en una zona ecológica. Ellos dicen que cuentan con todos los permisos, pero mi pregunta, ¿cómo se pudo emitir permisos sin haber socializado con la comunidad? Nunca fuimos convocados por estas compañías. En esas socializaciones tendría que estar el GAT. ¿Estuvieron convocados ustedes? La contestación de la señora Lorena Brito. Buenos días, no tenemos información sobre esta situación. Desde el 2015, la señora Brito no tenía información. Estaban siendo explotadas tres minas, tres minas en el sector de Tumbaco. Presidenta del GAT de Tumbaco, ¿no? Así que, bueno, la única persona que me dio oídos a esto fue la consejera Andrea Hidalgo. Fue la única persona que empezó a investigar hasta llegar hasta el punto en que estamos en este momento. El señor Guillermo Gavilanes dice que eso no es una zona protegida, que esa no es una zona ecológica. Me pregunto, entonces, ¿qué es la cuenca del río San Pedro? Hay bosques de algarrobos de hace miles de años. Tenemos arigüeyas, tenemos zorrillos, tenemos especies de aves. Entonces, si la cuenca del río San Pedro no es una zona ecológica, entonces, ¿qué es? Entonces, aparte, señor Gavilanes, estas minas tienen dos salidas. Una salida es por la calle de las minas y la otra salida es por Nayón. En este espacio hay un letrero grandote que dice zona ecológica, puesta por el propio municipio de Quito. Entonces, explíqueme usted por qué por al ladito de esta gran señaléctrica de zona ecológica pasan decenas de bolquetas, desde la mañana hasta la noche. Y salen las bolquetas junto a la hidroeléctrica de Nayón. Por ahí salen las bolquetas. Entonces, pasan por al ladito de la hidroeléctrica de Nayón. Y ahí vemos el cartel de zona ecológica. Bueno, también quería informar que un día que estaba una maquinaria de la compañía Naranjo López en el camino, una de las moradoras me puso al teléfono para que yo pueda hablar con el señor que estaba manejando este maquinario. En ese lapso estaba una camioneta estacionada de la empresa Naranjo López. Así que la moradora pasó el teléfono a este señor y este señor empezó a decir que yo me atenga a las consecuencias por haber denunciado el mal estado del camino a Teleamazonas. Que me atenga a las consecuencias porque nosotros, el propio municipio, fue que les dijo que entren nomás a explotar las minas, ya que en esa calle los únicos que vivían son gente ignorante. Esto lo dijo vía telefónica. Estaban tres moradores en ese momento cuando el señor hizo esas amenazas e hizo esos comentarios. Esto no puede seguir ocurriendo. No vamos a seguir tolerando las amenazas, tanto a los periodistas como a los moradores, como a las familias de que estamos en este momento denunciando todas estas irregularidades. No vamos a seguir tolerando las amenazas. Eso quiero dejar en claro que no, eso no se va a seguir aguantando por parte de los moradores. Eso es todo, muchas gracias. En vista de todas estas inconsistencias, en vista de todas estas, no sé ni cómo expresarlo, hemos decidido como barrios, porque hay personas que dicen que somos, que solamente dos familias están oponiéndose a las canteras. Pues, ustedes tienen documentos en donde están firmas y firmas y firmas de gente que se opone a estas minas. No son dos familias, son dos barrios, barrio Churoloma y barrio La Buena Esperanza, unidos los que vamos a presentar toda esta documentación al Ministerio del Ambiente, al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República. Y van a ser las más altas autoridades las que hagan la investigación de quiénes fueron los funcionarios que emitieron estos permisos. ¿Quiénes fueron las personas que no pasaron el informe en el 2015 a la agencia de control para que estas minas fueran clausuradas? ¿Por qué no se hizo el trabajo? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo es posible que desde el 2015 hayan funcionado tres canteras, una del señor Collago, la Caizán Chico 1 y Caizán Chico 2, pertenecientes a la ingeniera Jimena Simbaña, sin LUAE y sin permisos ambientales? ¿Cómo es que esperaron hasta que dos barrios ya no aguantaran más para hacer el trabajo que tenían que haber hecho hace seis años? Eso es lo que quería decir.